Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de How to Ser Back 2. Este es mi... mi superviviente. Estoy viendo que tengo el gorrito de oso y el pajarraco. Bueno, esta vez me toca solo, voy a jugar online igual, voy a jugar solo. Así que si quieres jugar conmigo, basta con que me busques y nos vamos a echar unas risas muchas, muchas, muchas. Vamos a morir como nunca, pero nos vamos a divertir, te lo aseguro. Bueno y aquí estamos gente con el superviviente mío, que tengo un pajarraco que me sigue. Tengo el arco, lo tengo también, ¿verdad? El arco, ¿cuántas flechas tengo? 50, vale. Vale, vamos a ir cogiendo los objetos. A este le vamos a dar en la cabeza. Mira, 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 uno solo. Uy, es que soy de verdad... me pone nervioso el pájaro, me lo voy a quitar. Cuando pueda, pero quito. Bueno, no sé si lo puedo quitar ahora. ¿Esto lo puedo quitar? ¿Sí? Sí, vale. Voy a regresar un momento. Porque quiero ver si tengo puntos para ir subiendo. La base, me interesa subir el campamento. Pues no, no puedo. ¿Por qué? Ah, necesito 1500. Vale, vale, vale. Vamos a coger la... ¿Cómo se llama? El machete. Estoy divirtiéndome mucho. Pero me gustaría divertirme contigo. Si estás viendo esto y quieres jugar conmigo, ya sabes que yo... Quiero jugar con gente, me divierto más. De hecho, por ello, un gameplay hecho con Topfanny Moments jugando juntos. Y nos hemos divertido mucho. Hemos echado unas cuantas risas. Y lo importante es eso, pasarla bien. Voy a cambiar al arco. Voy a ver qué hay por aquí arriba. Voy a incursionarme por aquí arriba. ¿Qué es esto? El gordo. No, 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 no. El goteo solo no puedo, ¿eh? Toma. Uy. Toma. Tres. Mira, mira, ¿de cuántas le estoy tirando? Y viene. Y viene. Y viene. Uf. Hasta que se reventó. Devuélveme mis flechas. Y este también. A ver, de las 50 me quedan 47. Ey, ¿qué es esto? Qué bueno. Toma. Tres flechas. Viene otro por aquí. Ah, sí. Alex, ¿qué tienes? Tengo que esperar. Lo acabo de descubrir ahora. Yo es que no tengo paciencia. Pero tienes que esperar a que en la mira llegue a la cabeza. Vamos a pasear un poco más. A ver qué conseguimos. Mira, mira, mira. Mira, a ese en la cabeza. A este en la cabeza. Nada. Toma. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que no estoy armado? ¿Ah? ¿Crees que no estoy armado? Tú estás herido. Te he dado con las flechas. ¿Ah? Devuélveme mis flechas. Pulseritas. ¿Para qué servirán las pulseras? Que Top Funny Moment se las quería poner. No sé para qué. Uy. ¿Y esto? ¿Y esto? Vamos a entrar. A ver. No hay nada aquí. Pero aquí había gente. De verdad que este juego me gusta mucho, ¿eh? Me imagino que si estás viendo gameplay porque también te gusta. A mí es que me gustan los géneros de supervivencia. Hay que ir hacia abajo. De supervivencia. Y este me gusta muchísimo. Ey. Hola. Mira la cabeza, ¿ves? Ahí está. Ahí está la cabeza. Los gordos no me gustan, no te lo voy a mentir. Ey. Claro. Pero cuando corren... Ahora sí. Tres flechas. Aquí hay un hueco. Y conejito. Quiero ver si consiguió un ciervo de los normalitos. De los buenos, ¿no? De los zombies. Ciervo zombies. Eso que no me gustan. Aquí hay una planta. Bueno, no. Pero hay una entrada abajo. Es un gordo. Es un gordo, sí. Yo quiero bajar porque quiero dejar cosas abajo. ¿Dónde las voy a dejar? Aquí. Porque cuando juegue con alguien van a estar aquí. Entonces vamos a dejar la flecha, ¿no? Las trozos de tela, todos. El adoquín lo voy a dejar. La venda. Los trozos de madera. Yo voy a dejar todo esto. El bate de baseball lo voy a dejar. Las monedas. Los clavos. Yo voy a dejar todo porque yo pienso ahora ir a buscar cosas. Explicó algo. Yo creo que esto es una buena idea de dejar las cosas aquí. No, esto no. Porque métate por donde te metas. Y llegas aquí abajo. Vas a conseguir siempre este cofre. Y aquí vas a poder guardar muchas cosas. Te lo recomiendo, ¿ok? Te recomiendo que los guardes aquí. Porque cuando te metas a jugar con otra persona, bajas. Bueno, ya veis que hay muchas salidas y entradas. Aquí al búnker. Y por donde te metas, vas a llegar a ese cofre. En cambio, si tú vas a buscar tu cofre específico, es posible que no lo consigas. Porque tienes que meterte... Es posible que no. No lo vas a conseguir. Porque tienes que meterte justo en la entrada que corresponde. Entonces, vamos a ver qué más conseguimos aquí. Que hay cosas. ¿Ves? Y ahora nos vamos para arriba. Vamos, nos vamos. Vamos a dejarlo aquí, tranquilito. Voy a ir arriba. Y vas a ver que... Conviene mucho ese cofre. Vale. Ahí. A ver si lo perdí. ¿Perdí flechas? No, porque las recupero. Eso es lo bueno. ¿Esto no lo puedo coger? No. Esto sí. Vale. Todo lo que pueda coger, lo voy a coger. Y suena algo. A ver. De hecho... O algo así. Bien. Lo que me preocupa es que el sonido es de gordo. Y no tengo nada en contra de los gordos. Solamente que son más agresivos. Es que explotan. Si te lo topas muy cerca, te explotan. ¡Ey! ¡Hola! Toma. Toma la testa. Testarudo. Vamos a bajar. Vamos a ir buscando materiales. ¡Ey! Este es el ciervo zombie. Este me va a matar. Yo prefiero dejarlo. Estoy solo y prefiero dejarlo. Paso de él. No, 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 no. Paso de él. Ahora paso de él. Si fuese un ciervo normal... A ver, gordo. Quédate quieto. Déjate dar en la cabeza. Escucho muchos pasos. Y creo que es de un ciervo. Bien. Devuélveme mis flechas. Me he pedido una. ¿Dónde está mi flecha? No se le habrá quedado alguna parte de su cuerpo. Bueno, el gordo lo maté. Eso es bueno. Aquí había algo. Aquí vi algo. Aquí está. Era la flecha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. La flecha que había yo perdido. A ver... ¿Se podrá cazar un conejito? Yo creo que sí. Pero me da miedo el ciervo que estaba por ahí. Ay, bueno, gente. Uh. Otro. Tres. Cuatro. No. Tres. Cuatro. Cinco. Me has hecho gastar flechas. No me gusta gastar flechas. La próxima lo mato para siempre. Segundo. Si te gusta, dale la E. Coméntalo y compártelo para que otra gente lo pueda disfrutar. Yo estoy aquí recogiendo cosas porque luego voy a subir de nivel. Y cuando entres a jugar con otra persona... A ver si quieres jugar conmigo y jugamos juntos. Cuando entres a jugar con otra persona, pues tengo mi personaje avanzado y podemos ir haciendo cosas chulas. Suena a... Ese es el gordo, creo. Perdón, no te quise disparar en la cabeza. Ay, una pulserita. ¿Para qué servían las pulseras? Por eso quiero no subir. Toma. Me has hecho perder balas de emisiones. Creo que son cinco que hay que darle. Mira, mira la mano. Uh, desgraciado. Desgraciado. Mira, mira, mira. Cómo me hizo perder flechas. No me gusta perder flechas, te lo he dicho. La próxima los mato, ¿eh? La próxima los mato. Bien. Una plantita medicinal que me hacía falta. A ver si puedo bajar por aquí. No. Necesito bajar para ir a la base. ¿Qué haces en el árbol, el guarro? ¿Estás haciendo pipí? Aquí está el tren. No me pegue. Toma. Toma, por el culete. Toma. Si peguen las flechas. Bueno, ahora nos ponemos a hacer más flechitas. Necesito maderas. Para las flechas. Pero lo del arco es una pasada. Matar por el arco es una pasada. A ver. Toma. Bueno, vamos a ver si podemos subir esta... Ah, esta base. Sí, sí que podemos. Sí que podemos. Tenemos nivel 6, señores. Eso implica que podríamos hacer armería. Armería. Voy a bajar. A ver. ¿Qué necesito yo para la armería? Fíjate. Para hacer la armería. Necesito 5 maderas. Plancha de chapa no tengo. Ay, plancha de chapa no tengo. Pero como que me hago vallas. Voy a hacerme vallas. Y para hacerme vallas... Déjame ver si arriba... Aquí están mis cosas, ¿verdad? Solo por saber. Vale, están ahí mis cosas. Voy a llevarme unos hilos. Unas maderas. Todas. Unas maderitas. Esta también porque voy a hacer... Voy a tratar de cerrar... Mira, tengo unos cuchillitos buenos, buenos, buenos. Voy a tratar de cerrar... El campamento. Bueno, no cerrarlo porque si no no podría yo entrar. Pero vamos a tratar de cerrar un poco. A ver. Este aquí me parece que está un poco como perdido. Ok, para mejorarlo es esto. Pero hemos dicho que aquí abajo está mi barra esta, ¿verdad? Ok. Entonces necesito hacer... Por aquí que no entren. Y para hacer esto... Necesito hacer... Ay, perdón. Unos postes. Dos postecitos. Y la valla. Pero para la valla necesito... A ver, vamos a poner los postes primero. Para poner los postes necesito... Tengo mi gatita que me está llamando. Tan bella. Tan bella. Postes. Postes. ¿Dónde están los postes? No recuerdo cómo era esto. Postes. Aquí está. Postes. Lo vamos a poner... Aquí. Para ir cerrando esto, ¿eh? Y este aquí. Solo dos. Solo dos. Ok. Vamos a ver qué necesito. Ah, aquí está vacío. Sí está vacío. Pues para hacer las vallas... Vallas de madera necesito... El... Alambre. Así que... Vamos a necesitar... Alambre. Vamos a ver... Aquí alambre no quedan, ¿verdad? Alambre no quedan. El hilo vamos a devolverlo. ¿Escucháis mi gata? Tan bella. Esta es... Tengo tres gatas. Esta es negrita. De hecho, el color de ella... Que no adivináis de qué color es. Vale, si me lo pedís... Publico una foto de ella... En el Twitter. Una gata preciosa, te lo digo, ¿eh? Y vuelvo a decir que el color de ella es... Preciosísimo. Vale, a ver... Pues no tengo... A ver, ¿qué me dice este? Estancia de la granja. Vale, a ver... Vale, a ver... Bueno, gente... Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí... Y después voy a buscar más materiales. Ha sido divertido... Y me he divertido muchísimo... Buscando... Buscando... Materiales... Importantísimo. Voy a ver si puedo hacer, por cierto... Unas flechitas... Porque me van a venir bien las flechas. A ver... Flecha, 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 flecha... Necesito flechas... Y para la flecha... Farol... Eh, podría ser un farol... Eh... Podría ser un farol... Pero... Eh... Las flechas... Me vienen bien. Pero no... No puedo hacer flechas... A ver si... Ah, hay materiales... ¿Ves? Cada vez que entra... Bueno, a veces cuando entras... Consigues materiales chulos... Materiales importantes... Cogelo... No seas tímido... Cogelo... Ok... Vale... Pues... Nada, gente... Lo dejo hasta aquí... Espero que te haya gustado... Dale like si te ha gustado... Compártelo, por favor... Para que otras personas lo puedan jugar... Y coméntalo... Nos vemos señores... En un próximo gameplay... Hasta la próxima... Chao, gente...